Cuéntanos, ¿cómo te sientes esta noche? Estoy emocionada, contenta y nada, la verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, sobre todo por los que creen en mí y de mensaje que crean en ustedes. Lo más importante es creer en uno mismo. Cuéntanos sobre tu proyecto. Mi proyecto se llama Juntas de la Mano por tu Futuro y lo que quiero es ayudar a mujeres vulnerables a emprender a través de la tecnología que es lo que predomina ahorita en la actualidad. Estamos en la era digital y es importante que ellas sepan dominar estas herramientas para sacar el mayor provecho y esto seguro beneficiará a ellas, a sus emprendimientos, a sus familias. ¿Cómo vas a festejar a Quito? Claro, ¿y cómo vas a festejar? Con una chiva, seguro, jugando 40, con todas las tradiciones. Invítalos a los quiteños a que festejen a Quito, por favor. Sí, por favor, claro, que festejen las fiestas de Quito, pero cuidándonos porque seguimos en pandemia, entonces es importante que no dejemos de festejar para que la tradición continúe, pero que nos cuidemos. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias.